No temáis, mortales. Pronto seréis uno con mi dúf. Que es mi forma cuqui de decir muertos. ¡Mierda, viago pis! ¡Me estoy haciendo pis encima! ¡Ni de coña! ¡No quiero morir así! ¡No quiero morir! ¡Y en su seta de mi vida, dúfeado Steve! ¡No, esto no puede ir a peor! Estamos caputos, no podemos ganar, rancio. Dile a mi mujer. ¡Nos vemos! Rancio, hemos pasado por mucho juntos. Y puede que no seas perfecto, pero eres mi única esperanza. Vale, profesor. Haré lo que pueda. Rancio, necesito que me enciendas este porraco y ponerme tela de ciego de O.G. Kush. Lo llamo el fumetas. Enciéndelo y mándame a la tumba en una nube esponjosa de Dan Primo Megaclase Mundial. Es mi última voluntad. ¡Flipa! Olvídalo. Estoy de agoten. ¡Profesor, no! Venga, padre. Al fin será uno con Bidouf. ¡La leche! ¿Qué me está pasando? Me siento... mal. Como si fuera... mi culpa. Por primera vez siento casi que... no soy el mejor. ¡Oh, madre mía! ¿Es posible? ¿Rancio aprendió... empatía? Sé lo que tengo que hacer. Acabas de hacer eso. ¿Sabes qué? Me voy a hacer un cinturón con tu piel. ¡Toc, toc, toc! Lo siento, su puerta no tiene timbre. Ni puerta. Así que he entrado. El caso, entrega especial para la resistencia anti-Bidouf a nombre de... ¿El Barto? ¡Ah, mierda! Es el plato combinado que pidió Bartolo. Lo cierto es que diríamos que este día sería muy diferente. ¡Eh, hola! ¿Eres el futuro yo? ¿Hemos cumplido ya nuestro destino? ¡Ah, no! ¡Vuelve a casa, bocatrancio! ¡Eres un pelma! ¡Alto! Tu mochila... huele... deliciosa. ¡Oh, gracias! ¡Es el especial de Rancio! ¡La receta es mía! ¡Debe ser mío! ¡Aceptamos efectivo! ¡Venmonat y Paypal Pitou! ¡Es... es lo mejor que he probado nunca! ¡Es simple, pero elegante! ¡Gracias, buen Rancio! ¡Me ha enseñado que hay esperanza escondida hasta en lo peor de la humanidad! ¡Uh, Zaska! ¡Te ha llamado lo peor de la humanidad! ¡Pringao! ¡Venga, buen Rancio! Surcaremos las estrellas en busca de la esperanza que me ha mostrado. ¡Oh, suena a flama! También me llevo al hada sexy. ¿Qué? ¡No! ¡Venga ya! ¡Quieto! ¡Hay un hopito momento! ¡Yo también quiero ir de aventuras en el espacio! ¡No se preocupe, mal Rancio! Tengo un premio perfecto para su talento. ¡Toma! ¡Sigue ranciando! ¡Como lo que pone en la camiseta que llevo siempre debajo de la chaqueta! ¡Es canon! ¿Está listo mi dulce príncipe bocata? ¡Nací listo! ¡Partamos, pues! Y como obsequio, desharé todas mis acciones, duferas. El mundo será como antes fue. ¡Fudí! Toda señal del dufargedón se ha desvanecido y Encanto reina la paz una vez más. En otras noticias, una bocatería local sirve lo que los clientes llaman el bocata perfecto. Más noticias a la vuelta de... Aquí tienes, señor, un especial rancio. Gracias, joven. Esto se te da genial. A ver, ¿dónde habré metido la cartera? ¡Es la mía! ¡Voy a ser un maestro Pokémon! ¡Odio estar encerrado en un sitio pequeño y que me den órdenes! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Contemple, rancio. La galaxia está llena de maravillas. ¡Bien, Flama! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.